Hola Tijuana, te traigo este video para explicarte varias situaciones con el transporte del aeropuerto Hay varios transportes, aquí a mi lado izquierdo Te dejan los taxis libres o te recogen los taxis libres o los taxis de ruta Sea que vengas del aeropuerto, digo sea que vengas del aeropuerto hacia el centro Te puedes venir en uno de esos y te cobra 15 pesos Pero bueno, a lo que te truje Hay varios tipos de transporte de cuando tú llegas a la terminal Ahorita te voy a explicar, el más caro de ellos son los taxis Los taxis que salen de aquí del aeropuerto, son carísimos De aquí a la línea o al centro te pueden cobrar 500 pesos Realmente no está lejos, pero te cobran esa cantidad 500 pesos, pienso que para mi es la peor opción que puedes hacer El taxi del aeropuerto También existen las aplicaciones, Uber E.D.D. e InDrive Pero recordemos que esas nada más pueden dejar, no pueden recoger dentro del aeropuerto Esos son los taxis del aeropuerto, mira Te sacan un ojo de la cara Llegas, sales de la terminal Y ahí te abordan De otra manera, si vas en Uber, en D.D.D. o en InDrive Te tienes que salir del aeropuerto Para el semáforo O hacia atrás Donde está la torre Ahí es donde puedes Obtener el transporte público O de Uber y D.D. e InDrive De aquí al centro Te cuesta aproximadamente 100 pesos Máximo 100 pesos Este, cualquiera de las tres aplicaciones Mucha gente se viene a esperar Aquí como la señora Malísima idea Los de la Guardia Nacional Lo que van a hacer con el transportista Con el Uber Es quitarles el carro Por eso no pueden estar aquí Más adelantito Como vamos avanzando Podemos ver que hay una terminal Esa terminal Es de autobuses Van desde aquí Hasta Washington A sur de California Norte de California A Oregon O si bien es local Van para Mexicali O para Ensenada Son los ABC Aquí también se para El Greenhound Es este Esta es la terminal De autobuses De aquí a Ensenada Te sale 400 450 pesos A Mexicali Te sale 500 450 Un poquito más caro ¿Por qué? Porque es el aeropuerto Pero realmente Es lo que te cobra Un taxi De aquí A la línea Aquí podemos ver La esquina Aquí está el transporte público Lo agarras En la mera esquina Si vas para Otay Si vas para el centro En este que está aquí Enfrente Ahí lo agarras 20 pesitos Y estás por 20 pesos En el centro Nada más cruzas 20 pesos Transporte público Al centro Es muy seguro Aquí podemos ver Este Morado Esta es El cruce Internacional Si no quieres ir Hasta la línea Vienes De México Y vas Hacia Estados Unidos En la aerolínea Te cobran 20 dólares Los pagas Y cruzas Directamente A Estados Unidos Si vienes de Estados Unidos Y no quieres pasar Por la línea Bueno Compra ese pase Te lo vende La aerolínea Te cuesta 20 dolaritos Y Es prácticamente Al aeropuerto Así es que Hay muchos tipos De transporte No te vayas Con el más caro Que el más caro Es Los taxis De Dentro del aeropuerto Te pueden costar 500 pesos Al centro El transporte público 15 pesos Al centro Solo te tienes Que cruzar la calle No es Mucho rollo O Uber Didi O Indra Y te sale Aproximadamente En 100 pesos Máximo Así es que Con esto Termino el video Y te Traje Las maneras Económicas Que puedes agarrar El transporte Si vas a Ciotay Igual Lo agarras Antes de cruzar La calle El transporte Público Uber O Didi Uber Didi Indra No pueden Recoger Dentro del aeropuerto No te enojes Con los choferes Dale like Despierta Tijuana No te enojes